Bueno, ya lo estamos tomando, hemos venido haciendo campañas de concentración a la población, a los conductores, a la ciudadanía referente a las normas de tránsito, a utilizar bien el cinturón de seguridad prácticamente para que no se suscite ningún tipo de accidente de tránsito en este feriado que está por empezar el feriado de carnaval y lo que queremos es reducir los accidentes de tránsito. Por supuesto aquí lo vamos a hacer prácticamente en donde va a desarrollarse los programas de las festividades en este caso en el Chorro tendríamos que hacer un operativo allá verificando que los vehículos estén con las llantas buenas, que no estén llantas lisas, que utilicen el cinturón de seguridad que no lleven pasajeros en el balde, prácticamente de aquí diríamos también a Yunguilla que también hay por allá los carnavales que se desarrollan. La cosa es para evitar que se susciten los accidentes y haya víctimas o que lamentar. En sí, la subjevatura del ancho de Girón le compete todo eso, todo lo que es Santa Isabel, Pucará, San Fernando, Girón. Al momento somos siete compañeros pero vienen agregados, vienen de Cuenca también acá a colaborarnos en esto más o menos unas diez personas más. Prácticamente sí, en caso de que se suscite, que Dios no quiera que se suscite un accidente en la vía, en la vía estatal pues si estamos nosotros primero tomamos procedimiento nosotros y tenemos que llamar a los compañeros de la CTE e incluso la agencia de tránsito conoce eso para que nos colabore. Una recomendación, conducir despacio, atento, viendo el clima en todo, verificando el estado del vehículo, si es posible hacer un revisamiento del vehículo, que esté bien los sistemas de frenos, por lo general suscitan los accidentes por esa situación. Pues si la ciudadanía ve que está algún conductor en estado de embriaguez, llame acá al 115 o al 911 directamente, entonces nosotros para tratar de proceder. Recordando a los señores conductores que es detención de la persona de tres a quince días, depende del juez, y una renumeración básica de multa, dependiendo de los grados de alcohol que tenga en la sangre. Prácticamente si es que se niega a hacerse la prueba, uno se le determina como que está con lo más, el mayor grado de alcohol en la sangre. El juez determinará, prácticamente le da los quince días de prisión y dos salarios básicos. O sea, ya no es justificativo, es decir, no me someto a la prueba. No, porque solo uno se le coge, en el informe se le pone que tiene los más altos grados que ha consumido alcohol. En estas festividades de carnaval, la Policía Nacional estará en diferentes puntos estratégicos, realizando en el eje preventivo, estaremos con carpas, con conos, en la vía estatal, con la Policía de Tránsito, con la Policía Judicial, estaremos con la Policía Comunitaria. El 115, 115, el ECU 911, 911 y también al 275-101. El efectivo sería el 911 o el 115, que es directo a nuestra base de atención ciudadana, el cual ahí tenemos un compañero policía que está atendiendo la llamada telefónica y también está atento al sistema botones de seguridad. Hay que tratar de mantener la calma, de tratar de tener en nuestros celulares, en nuestras agendas, los números de emergencia del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional, con la finalidad siempre de evitar cualquier situación, al menos en toda esta zona de la SUAI. La problemática, pues ahora se ha dado el robo de ganado, el robo de domicilios. Entonces estamos trabajando y ha habido un decremento en todos esos delitos que podemos informar.